Las banderas y los gallardetes o banderines son patrones o figuras de consolidación. A diferencia de los patrones que hemos visto anteriormente de cambio de tendencia, estas lo son de continuidad a la misma. Se trata de un respiro momentáneo, un descanso que se toma el mercado para posteriormente dar continuidad a la tendencia en la que se encontrará el suyocente en cuestión. Así, en el caso de una bandera de continuidad alcista tenemos una subida pronunciada, vertical, y a este tramo de impulso alcista se le conoce como mástil. Posteriormente se produce un movimiento lateral, lateral o bajista con forma de canal. Este movimiento lateral acostumbra tener forma de rectángulo y es a lo que llamamos bandera, de manera que tenemos un mástil seguido de una bandera. Cuando el precio rompe por arriba la bandera es cuando se activa la señal de compra, de continuidad de la tendencia previa, en este caso alcista. Como norma general, la ruptura de la bandera suele producirse con un incremento del volumen de negociación. El resultado de la salida al alza de la bandera se obtiene proyectando la longitud del mástil hacia arriba desde el punto de ruptura de la bandera.